Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a ver un nuevo evento, se podría decir Y ahora vamos a ver el oyente de ratón, ok, el mouse listener Bueno, como ves aquí he hecho unas pequeñas modificaciones Pero no tan grandes tampoco las modificaciones Solamente recuerdas que todo este action listener estaba dentro del método colocar botón Bueno, pues lo he sacado a un método externo, como ves aquí está Este es el evento oyente de acción Bueno, y además también pues he quitado la caja de texto y la etiqueta Y he colocado un área de texto, ok, nuestro programita, nuestra ventana se ve de la siguiente manera Y bien, como ves se ve así ahorita Pues ahí tenemos nuestra área de texto bastante grande Esto va a ser para que se nos muestre los diferentes eventos que se van a estar realizando en un momento Y como ves aquí está el botón, ¿verdad? Excelente, muy bien Bueno, pues eso simplemente vamos a minimizar este evento de acción Y vamos a comentarlo Porque en este video vamos a realizar otro evento Ahora vamos a realizar el evento de oyente de ratón Mouse listener, ok, entonces vamos a crear un nuevo método aquí Que se va a llamar evento oyente de ratón, ok, oyente de mouse Bueno, vamos a crearlo por aquí abajito Void private void evento oyente de ratón ¿Verdad? Muy bien, lo creamos y como ves ahí se nos quita Ahora, ¿cómo creamos exactamente este oyente de ratón? Sencillo, mira, sobre qué componente queremos que suceda nuestra determinada acción, nuestro evento Sobre el botón, ¿verdad? Porque configurarlo, vamos a dejar el botón Muy bien, entonces botón Sobre el botón va a suceder un evento, ¿verdad? Pero este evento, este mouse listener Los eventos que se van a generar Pues van a ser bastante variados Mira, vamos a agregar aquí addMouseListener Que como ves es el primero que nos sale Muy bien, y lo cliqueamos Y vamonos hacia la API para ver cómo es que funciona este método de addMouseListener Bien, si nos vamos hacia la clase jbutton Y ponemos pues ahí addMouseListener ¿Verdad? Aquí está, es un método perteneciente a la clase component Pues lo vamos a abrir Y como ves, pues aquí está el método, ¿verdad? AddMouseListener Añadir oyente de mouse Ollente de ratón Bueno, pues hay que pasarle como argumento un objeto de tipo mouse listener Bueno, vamos a ver cómo crear un objeto de tipo mouse listener Y mira, nuevamente nos topamos con que este mouse listener es una interface Con lo cual, pues no vamos a poder instanciar directamente de esto Podemos utilizar cualquiera de sus clases que lo implementan Pero la verdad es que no viene al caso Lo que vamos a hacer es lo siguiente Mira, vamos a ver como ves aquí diferentes métodos abstractos Que esta interface mouse listener tiene Como ves tenemos el mouse click it, el mouse enter it, el mouse excited El mouse present y el mouse release it ¿Verdad? Tenemos ahí como ves métodos abstractos Y lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos hecho en el video anterior Vamos a implementar estos métodos abstractos De la interface mouse listener Y vamos a ver cómo es que cada uno de estos Es una acción o un evento diferente con el mouse ¿Ok? Porque claro, este mouse listener solamente va a servirte para eventos de mouse No para teclado Esto es mouse listener Bueno, vámonos hacia la API Y si te has dado cuenta Pues aquí había que pasarle un objeto de tipo mouse listener Pero mouse listener era un interface Con lo cual podremos crear el objeto aquí E implementar directamente los métodos abstractos O lo podemos poner por arriba ¿Ok? Vamos a poner por acá agregando Agregando oyente de ratón ¿Ok? De ratón Lo que se conoce como mouse listener Y pues vamos a crear un objeto de tipo mouse listener ¿Ok? Mouse listener Vamos a ponerle oyente Oyente de ratón Que se llame el objeto Nuevo mouse listener Muy bien Ok, pues ahora nos va a salir un pequeño error Como ves Y primero necesitamos importar Lo que es el java.awt.event.mouse listener Listo, lo importamos Y lo acabamos de importar Y nos sigue saliendo error, ¿verdad? Y esto aquí me dice Implementa todos los métodos abstractos Porque claro, yo no puedo crear un objeto directamente de una interface Porque si te has dado cuenta Pues mouse listener es una interface Así que si yo quiero crear un objeto de esta interface Necesito pues implementar todos los métodos abstractos que esta trae Como ves aquí están todos estos métodos abstractos Que son los que me van a salir en NetBeans en un momento Porque mira, si yo doy click aquí Y le doy click aquí donde dice Implementame todos los métodos abstractos Como ves aquí ya me salen todos los métodos que he visto hace un momento Mouse click it, mouse press it, mouse release it, mouse enter it y mouse inside Vamos a ir viendo para qué me sirve cada uno de estos métodos Y cuándo es que se ejecutan Pero primero, claro, vamos a poner este objeto oyente de ratón aquí, ¿verdad? Ya que en este método AddMouseListener Había que pasarle un objeto de tipo mouse listener Y este es el objeto que acabamos de crear Muy bien Y pues como ves ahí está Tenemos un montón de métodos Vamos a borrar todo lo que nos sale dentro de cada método Porque en sí esto no es interesante Es decir, esto te sale por defecto Pero pues no te va a servir para nada Así que vamos a ir borrando ¿Verdad? Lo borramos todo lo que hay dentro de los métodos Muy bien Pues vamos a ir analizando cada uno de estos métodos ¿Qué te parece? ¿Ok? Entonces, como ves Yo ya he puesto aquí Que cada vez que yo presione O haga alguna acción con el botón Pues automáticamente se va a ejecutar este método ¿Verdad? AddMouseListener Y pues en este método yo le estoy pasando el objeto oyente de ratón Que es de tipo mouse listener Y este mouse listener Este interface Yo la voy a sobreescribir todos los métodos abstractos que esta tiene Con lo cual, pues Cuando yo haga click mouse click it Va a pasar algo Cuando haga mouse press it va a pasar algo Mouse release it va a pasar algo Mouse enter it va a pasar algo Y mouse excited también Dependiendo de lo que yo le diga que va a pasar en cada caso Porque necesito rellenar cada uno de estos métodos abstractos Bueno, pues vamos a comenzar por mouse click it ¿Qué te parece? Mira, vamos a ejecutar Y como ves, pues yo aquí tengo mi área de texto ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente Cada vez que yo haga acciones con este mouse Con este botón Que ya en un momento vas a ver las determinadas acciones Pues yo quiero que aquí me salga exactamente Qué tipo de eventos está desencadenando ¿Ok? Qué tipo de métodos Mouse click it Mouse press it Mouse excited Mouse enter it Quiero que aquí me salga entonces Muy bien, pues esta área de texto Yo la he creado por aquí arribita Como un atributo de tipo global Como ves, aquí está área texto Tipo private Con lo cual este método de esta clase puede utilizarlo Así que yo voy a utilizar este objeto área texto por aquí Por lo tanto, cada vez que yo haga mouse click it ¿Y este mouse click it qué significa? Un click sobre el botón Y hacer un click es presionar y soltar Esas dos acciones Presionar y soltar Es un click Entonces, cada vez que yo haga un click dentro de mi botón Ya que al botón le estoy agregando el evento Muy bien, entonces cada vez que yo haga click en el botón Mi área texto Voy a agregar Y le voy a decir que estoy haciendo un mouse click it ¿Recuerdas que podemos ponerse text para que se establezca el texto? Pero podemos poner también su método append Para ir agregando Yo lo que quiero es que se vaya agregando No que se vaya borrando lo que voy haciendo Entonces vamos a poner su método append Que ya en su momento cuando explicamos área de texto te lo mostré Y pues vamos a ponerle aquí que estamos haciendo un mouse click it Ok Muy bien Y voy a darle un salto de línea para que no se junte con lo demás Muy bien Por lo tanto, cada vez que yo haga click Es decir, presione y suelte sobre el botón Dentro de mi área de texto me debe salir este mensajito Vamos a ejecutarlo Y bien, pues como ves yo tengo aquí el botón ¿Y qué te parece si hacemos un click? Presionar y soltar Y como ves me acaba de salir mouse click it ¿Verdad? Esto ya es el evento de oyente de ratón Ya estoy implementando este método mouse click it Con lo cual cada vez que yo haga un click sobre el botón Pues aquí le estoy diciendo lo que va a suceder ¿Verdad? Quiero que cada vez que haga el click Me copie mouse click it dentro de mi área de texto Me añada más texto Ya que estoy utilizando su método append Como ves ahí Mouse click it Mouse click it Mouse click it Pero aquí hay que tener en cuenta algo Al hacer mouse click it Es decir, click sobre el botón Click significa presionar y soltar Dentro del botón Porque mira, si yo presiono dentro del botón Pero suelto fuera del botón Como ves no se me agrega nada ¿Verdad? Yo presiono y suelto fuera Ahí no hay un mouse click it Yo presiono y suelto dentro Ahí sí hay un mouse click it Hay que tener en cuenta eso Muy bien, como ves ya vimos el mouse click it Ahora vamos a ver el mouse preset ¿Y qué es este mouse preset? Pues sencillo es simplemente presionar No hace falta que soltemos Desde que presionemos Ya se está ejecutando este mouse preset Y vamos a ponerle dentro de área de texto Dentro de mi área de texto Vamos a añadir un nuevo mensaje Y cada vez que haga mouse preset Pues que me lo indique ¿Verdad? Mouse preset Y vamos a dar un salto de línea Y vamos a ejecutar para que veas Como es que funciona Y bien, pues como ves ejecuta Y mira, vamos a bajar esto Porque me está ocupando demasiado espacio En la pantalla Vamos a hacerlo por ahí Si lo necesitamos lo volvemos a hacer más grande Y bueno, dentro de, como ves Mouse preset es lo siguiente Vamos a dar click en el botón Damos click Si te das cuenta yo no he soltado el botón Solamente le he dado click Y le sigo dando click Pues ahí está el mouse preset Si yo lo suelto es mouse click it ¿Ok? Como ves, bastante sencillo de entender Este mouse preset Solamente hace falta presionar Para que ya estés haciendo La acción de mouse preset Y si yo suelto fuera Ahí ni siquiera se me va a ejecutar El mouse click it ¿Ok? Entonces como ves Mouse preset es simplemente pulsar No hace falta que sueltes Solo pulsar Muy bien Ya está Ya viste dos Vamos a seguir con el siguiente Pues el siguiente es mouse release it Este es parecido al mouse click it Pero con la diferencia De que si yo presiono y suelto fuera También se ejecuta Mira, vamos a verlo Area texto.append ¿Verdad? Agregamos este método Y cada vez pues que yo haga esta acción Que me la diga Que me la indique dentro de mi área de texto ¿Verdad? Mouse release it Vamos a ejecutar Y bien, pues como ves Yo presiono Ahí está mouse preset Y si yo suelto Se ejecutan mis dos Mouse release it Y mouse click it Mouse click it Recuerda que era presionar Y soltar dentro Aunque el mouse release it También lo es Pero el mouse release it Aparte de presionar y soltar dentro El mouse release it También es presionar Y soltar fuera Como ves yo hago click Ahí está el mouse preset Click Simplemente presionar Pero si yo suelto fuera Ya no se me ejecute el mouse click it Sino que solo se me ejecute el mouse release it Entonces como ves El mouse release it Es más completo del mouse click it Ya que yo puedo presionar Y soltar fuera En cambio en el mouse click it Yo tenía que presionar Y soltar dentro Para que se me ejecute esa acción Como ves Ahí está Ahora vamos por el siguiente El siguiente es mouse enter it Este es muy sencillo No hace falta Ni siquiera presionar Solamente necesito Meter el cursor del mouse Dentro del botón Mira vamos a ejecutar Vamos a poner primero Area texto Punto append Muy bien Y pues cada vez que me haga Es que encuentre Que yo estoy haciendo esta acción Que me la indique Dentro de mi área de texto ¿Verdad? Mouse enter it Y vamos a ejecutarlo Y bien pues Como ves mira Para utilizar O hacer que se ejecute El mouse enter it Solamente Como ves aquí está el mouse Pues yo solamente voy a Entrar en el botón No lo voy a presionar Solo voy a entrar Como ves entro Y ahí está Mouse enter it Vuelvo a salir Vuelvo a entrar Mouse enter it Yo ni siquiera he presionado ¿Ok? Porque cuando presiono Y es mouse preset Si yo suelto es mouse release Y es mouse click Pero yo solamente estoy entrando Y es mouse enter it Yo ni siquiera debo presionar Como ves ahí está Estoy paseando Entrando por el botón Y ahí está el mouse enter it ¿Ok? Ese es entonces Y el mouse excited Pues es lo contrario Del mouse enter it Vamos a poner Area texto Punto append Muy bien Y cada vez que yo haga Esta acción Pues quiero que me la indique ¿Verdad? Dentro de mi área de texto Y vamos a darle Un salto de línea Y lo ejecutamos Y bueno pues Con el mouse excited Prácticamente ya terminaríamos Con todos los Métodos abstractos Que tiene el mouse listener Mira vamos a entrar En el botón Como ves ahí está Mouse enter it Porque acabo de entrar Ni siquiera he presionado Solo he entrado Y si yo salgo Es mouse excited Mouse enter it Mouse excited ¿Ok? No hace falta presionar Solo entrar y salir Y se ejecutan ambos métodos Mouse enter es entrar Mouse excited es salir Sin presionar Ya si yo presiono Es mouse preset Si yo doy click Es mouse release Mouse click it Bueno pues Como ves ahí está Puedes seguir jugando Y hacer todas las pruebas Que necesites Hasta que logres entender Estos métodos Pero estoy casi seguro De que ya lo entendiste Están bastante sencillos ¿Verdad? Vamos a darle Un último repaso Mouse click it Presionar y soltar Dentro del botón Mouse preset Simplemente presionar Mouse release Mouse release Es presionar y soltar Puede ser dentro del botón O puede ser fuera Soltar No hay ningún problema Mouse enter es Simplemente entrar en el botón Mouse excited es salir del botón Este mouse enter y mouse excited No hace falta presionar Solo entrar y salir Y se ejecuta Y bueno Como ves Estos son todos los métodos Abstractos Que había que implementar Dentro de mouse listener Bien Como ves Ya sabes Ejecutar eventos Métodos de oyentes De ratón Ahora recuerda Que estos métodos Ollentes del ratón No solamente puedes ejecutarlo Sobre un botón Puedes ejecutarlo Sobre cualquier componente O sobre cualquier contenedor ¿Ok? Eso pues ya depende De que programa Vayas a utilizar Solamente a modo de ejemplo Te estoy mostrando Con el botón Pero tu puedes ejecutarlo Con cualquier otro componente También Y funciona perfecto Bueno pues Espero que este video Te haya gustado Y me hayas entendido Recuerda Que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video Del curso de Java Hasta luego